en este momento pues estamos aprovechando a que no hay música a grabar aquí un poco seguidito con nuestro amigo richard con todo medio cansado haciendo mezcla ahí está bueno mi gente y les queremos mostrar aquí lo que es el proceso de este proyecto que es el trabajo y tenemos a nuestro compañero roger y el pollo los más guapos del canal o sólo usted o aquel también hoy somos los dos los más guapos y carne bueno y ahí está pues están estos chamacos pegando no me lo estoy fotografiando te voy a agerir ahí está como fue el que dijo mirame como fue el que dijo yo con ver no me conformo mirame mira pupa yo con ver no me conformo chas ok ok que tenemos Pablo jajajajaja jajaja voy a repartir allá no uno no le habías dado para ir a repartirlos yo a donde ya se lo que haces vos de repartidor agarre bien a la mochila lo hubiera echado estéramos comiendo cuando me diera hambre gracias don conse vamos a ir a ver esto aquí abajo bueno mi gente aquí les vamos a mostrar el proceso de estos muchachos que están en en la soldadura y haciendo las tijeras estamos ya pues cómo le vamos dando forma al techo correcto hoy si se va a ver que va a avanzar el trabajo 1 y el otro es el techo 2 en esto estoy de acuerdo bueno pues como siempre mi gente haciéndoles el atento invitación que nos apoyen que no que nos apoyen siempre en nuestras vistas en los likes que nos comenten quiero ver no es broma se parece con vos vaya y le voy a regalar un guineo Moncay es de la banana oye dime Moncay jálame lo dijo que el guineo no jajame que le voy a decir Moncay es de la banana como dice Pupa sabrosa banana lo más peor que cuando venia en el camión venia haciendo la venía dejenme lo que se ve, como quien dice que venía trabado con la cola y se enganchó es cosa seria pues mi gente aquí estamos con el camin bueno mi gente aquí pues quemándolos los dos siempre siempre pues quemándolos la vista ya lo tenemos ya los hicimos arco o algo a la fuerza pero pues haciéndole el llamado siempre pues a los suscriptores y a las personas que miran estos videos pues que que pongan su granito de arena asi es si nosotros este yo se que les vamos a aburrir de tanto pedir pero de tanto pedir y pedir mi modo nuestro trabajo es esto pues querer a ayudarle ver una sonrisa en la gente que esta triste porque esta gente esta contenta esta alegrisima porque ya se ve un proceso mas en el trabajo exacto y entonces el detalle es para que de que estamos un poco apurados también porque ya va a venir osea hoy si ya va a venir con todo el invierno asi es porque ahorita casi todo este mes de mayo se ha pasado que que no ha llovido no ha llovido ya estamos esperando el mes de junio que que si se va a venir con todo dios quiera que si vea entonces entonces por eso le estamos solicitando pues porque estamos escasos de recursos y necesitamos algunos materiales y pues si son causas son causas de fuerza mayor pues asi es que necesitamos pues materiales de construccion asi es lo que se les solicita es pues que los aporten con la lámina con la lámina con la lámina con la lámina cañuelas y algunas cañuelas que hacen falta y algunos postes ajaja algunos tubos de 2 pulgadas de 2 de 2 x 2 pues porque tampoco les vamos a exigir calidad de 6 no no ahi lo que dios dispone en su corazon pues el sabe lo mejor y ustedes tambien asi es de que estamos va seguimos aqui con la cobija ay que malo te ves dipote encobijado no hombre mirame puro de unos gringos americanos se mira mira bien es bien guapo bien papi se mira si cercano que pal Einbar que brutal y curioso y aqui solo leo que papi se tumba ah no no hombre esto no esaserdas unos gringos americanos dicen la palabra es la brutal jajaja como que no es importante meIK ni Bio de allí traigo jajaja 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 de america de america del sur de dios los44 que no se dan ayco la pulidoreta que le vas a emerilar? es que no cierra el corte dale dale le voy a pasar la pulidoreta allá esta encima de la cabra loca ah no es que esta poniendo con energía no le labras mucho te va a quedar ayer con el hoyo si le labras mucho te va a quedar ayer con el hoyo te deja penita estos son motivos de fuerza mayor así es bueno y vamos a dejarlos aquí con estas imágenes estos señores trabajando y me mandaron un comentario y dijeron que pongan a monkey a trabajar es que no este solo grabando ah vaya a mi me encanta el trabajo y porque a veces las hembras no quieren grabar ajá hay que hacerle una huevo no me toca de otra no no es que es la neta esto ya al rato les voy a decir que si querían grabar no una voltean a ver la otra y nadie se pone nada si y entonces hay que hacerlo pero le mandaron un comentario a neto que era el mas guapo del canal ay que lindo mi papa verdad cordoba verdad que si que era gringo americano le dijeron si pero es uno de aquellos de allá un pablo ah donde pero no es el que anda con el otro canal es ese y y hoy lo van a pescodear mi amigo si pues no hay de otra y la verdad es que lo va a ver mi señora ya cuando lo tiras a la reproducción pues por eso para nada muñeco Un carapacho es arroz o un carapacho es puzupo jeje Mira que estas chicas llave de caja No, 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 es que este me lo llevo para mi casa Es que ni con la mano lo pela, sino que con los dientes lo pela Si, lo pone cerca a la cámara para que nos miren Esta es humildita Le quebran dos vajillas y ni cuentas No, ya lo guardé No, ya no se los coma ya No, no soy fácil No, tampoco a nadie Es que ni se le cree nada No, es que no me convence Si te venís en casa ya hasta aquí Tu sabes lo que te pierdes, el guineo Amarillo Ya lo vieron ya No le dieron Qué mala suerte ¿Verdad que hace el guineo? Mira el guineo, no se lo quiere comer No No Es que abriten los a la casa No Esta A ver los fritos van para la casa Para eso lo quieren Es que miren, me los regalaron y me dijeron Vaya a repartirlos Los repartí a todos los compañeros Todos los compañeros Pero no vienen aquí Compañeros ¿Y nosotros? No compañeras Compañeras Entonces como nosotros estamos yendo a la sopa ¿Verdad que va a la cara? Es que no los vendo, ni los regalaron Unas horas todavía ¿Otra? Sí, dos horas Dos horas De ninguna forma No, es que no me van a convencer Si se viene de rodillas de allá para acá, se lo vendo No, 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 no Si se viene de rodillas de allá para acá, sí Es que usted le quiere poner penitencia Cuando yo llevo, ya llego a pintar Vaya Cuando yo llevo, ya llego a pintar Quiero que era Pupa Pupa, bajó toda la casa Pupa, bajó toda la casa Pupa, le bajó de la champa Para los muchachos Mira Monkey ¿Qué te han cogido? ¿Puede de la sopa? 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 Puro, puede de llegar a más alineados Sí Miren, miren Ya va a estar la sopa de vaca muerta de la pieca bueno mi gente se inca yo sé que sí bueno los vamos a despedir mi gente nos vemos a la próxima con todo el power con todo el power